Bien amigos, hoy vamos a hacer una receta muy buena, muy saludable, sobre todo para toda la gente cuando está un poco de bajón, un poco anímica. Este alimento es muy bueno no sólo para subirse hacia arriba, sino también para controlar los temas de anemia. Hoy vamos a hacer un hígado encebollado, estilo calparra. Ahora vamos con los ingredientes. Para los ingredientes tenemos hígado de cerdo, que lo hemos cortado a daditos, cebolla, ajo, pimiento negra, perejil, aceite, sal. Importante, vino albariño. Tiene que ser vino albariño. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. ¡Vamos a ello! En primer lugar ponemos fuego, echamos aceite, con la cantidad buena. Y ahora ponemos el caliente. Lo que vamos a echar, lo que vamos a hacer es echar lo que es la cebolla, lo echaremos el ajito, muy suave y ahora lo vamos viendo cómo lo vamos haciendo. Bien, ya tenemos el aceite caliente. Pues vamos a echar la cebolla. Primero, la cebolla a tope. Como veis, tengo el fuego a tope. Primero, para que se haya calentado bien el aceite. Ahora ya que se ha calentado, ahora ya lo bajamos. En este caso se mienten el nueve. Vamos a bajar a seis. Y removemos. Ahora lo siguiente es echar la sal, que ya sabéis, no hay que echar mucha. Ya está. Luego, si queremos más, le ponemos más. Venga. Vamos aquí reomando un poco. ¿Por qué digo esto importante? ¿Por qué digo esto de la sal? Porque la sal, tanta sal es mala, ¿vale? Entonces, pues cocinamos con poca sal. Y luego lo bueno que tiene es que, oye, a la gente que le guste más la sal, pues cuando acabe el plato, el zumblato, el zumblato, se coge, se hace la sal, y punto. ¿De acuerdo? Así que vamos a cuidarnos, ¿eh? A cuidarnos. Venga. Bien. Ahora vamos a coger y les echaremos el ajo. Ya está casi bochado, pero vamos a esperar un poquito. Bien, ya hemos esperado un momento, importante, importante, el hígado hay que hacerlo a baja temperatura, no a alta temperatura, porque si no, no la cargamos, entonces ya tenemos aquí el ajo, perdón, 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 la cebolla, la echamos a un lado y ahora echamos este espléndido hígado de cernos, que nos va a subir a tope. Lo echamos a un lado. Esto ya lo ponemos por aquí. Lo vamos moviendo, ves que no está tocando la cebolla, ¿vale? ¿Por qué? Ahora lo veréis, porque todavía no quiero que se mezcle con ese hígado con la cebolla. Ahora vamos a dar una vueltecita, así, vale. Ahora, echamos pimienta negra. 6. Se de aquí. 8. 10. 12. 17. no fuerte, bajito, que si no, se achicharra y no vale para nada, venga, bueno, así, llegamos a los dos sitios y los por dos lados, bueno, ahora, si dejáis un comentito, que si no vamos a dar vueltas y ahora seguimos, bien, ahora que ya lo tenemos todo ya hecho, vale, ahora lo que vamos a hacer es darle sabor, ok, con vino al marillo, rico rico, le dejamos por encima del hígado, ahora sí que tenemos que subir un poquito la temperatura, pero solo un poquito, listo, vale, lo hemos echado y ahora es cuando, ahora sí es cuando se mezcla tanto la cebolla con el hígado, todo junto, esto es un plagazo, es un plagazo, y esto lo que hace es ponerse como un amor, entonces para los días, para los días así que está uno bajo o que tiene una persona que tiene anemia, esto es lo mejor que hay para todo, vale, así que seguimos, y ahora, con esta sí, la recogemos, hacemos el perejil, perejil, la pimienta libre ya está, y ahora, lo dejaremos aquí, ahora lo dejaremos aquí, unos 10-15 minutitos y estará listo para el otro, bien, aquí tendríamos una porción de hígado, el cebollado, calparra, 20 meaning, si 한 nada, 한 nancy, hay dos en y ahí otro, bien, aquí tendríamos una porción, lo dejaremos aquí. 2 ¿ 1 1 2 2 3 3 Gracias.